Desde la antigüedad el vínculo hombre-animal siempre ha estado presente y se ha caracterizado por la supremacía nuestra, nosotros como seres racionales e inteligentes que pretendemos ser, tenemos una gran responsabilidad con estos compañeros de planeta, es por ello que debemos cuidarlos, protegerlos, y respetarlos. Somos por nuestra condición humana, los más importantes instrumentos y eslabones de esa cadena de luz y de amor, que personal o colectivamente debemos propiciar, para que de alguna manera tomemos conciencia de la enorme responsabilidad para con toda forma de vida en nuestro planeta. Como hemos visto en vídeos anteriores existen animales que han llegado a salvar la vida de sus dueños, animales que viendo en peligro inminente a la persona que les brinda amor y cuidado, no dudaron dos veces en ayudarlos y salvarlos. El día de hoy la situación se invierte, es por ello que te voy a mostrar casos de animales que encontrándose en situaciones de peligro, fueron salvados y rescatados por humanos que entienden que los animales son mucho más que simples seres biológicos. ¿Estás listo para ver cómo salvan a estos animales? No? No me importa. Allá vamos. Top 7 animales salvados por humanos captados en cámara. Número 7. Ovejita. En este vídeo podemos observar como una pequeña ovejita se quedó atorrada dentro de los alambres de una cerca metálica. Al parecer la ovejita metió la cabeza para alimentarse del pasto que se encontraba del otro lado. Al percatarse de la situación de la pequeña oveja, unas personas que se encontraban cerca del lugar deciden ir a ayudarla. Como se puede apreciar en imágenes, el lugar donde se encuentra la oveja es muy alto y empinado, por lo que la persona que va a ayudarla está arriesgando su integridad física por el bienestar de la ovejita. El resultado del rescate no es el óptimo, ya que se puede observar como la pequeña ovejita pierde el equilibrio y cae colina abajo. Felizmente podemos ver que sale sana y salva gracias a la ayuda de estas personas. Definitivamente este rescate fue todo un fallo, pero jamás desestimemos la intención que tuvo este buen hombre. Les dejo un pequeño video parodia de lo acontecido. Número 6. Elefantes. Los elefantes son los animales mamíferos terrestres más grandes de nuestro planeta. Descendientes directos de los mamuts y los mastodontes, los elefantes han sido capaces de adaptarse a una gran variedad de ambientes. Sin embargo el hecho de que sean los animales terrestres más grandes no quiere decir que no corran algún tipo de peligro. En este primer video podemos ver como este elefante está atrapado en lo que parecería ser una especie de pozo lleno de agua y lodo, no se sabe como es que este elefante llegó a esta situación, pero lo que es cierto es que si nadie le hubiese ayudado hubiera muerto de inanición. Felizmente y gracias a la ayuda de unos turistas, se pudo saber que es lo que le sucedía a este pobre animal, por lo que se hicieron todos los esfuerzos por rescatarlo, incluso se tuvo que traer una máquina retroexcavadora para poder liberarlo. En este otro video, tenemos el caso de un pequeño elefante que cayó a un pozo de nada más y nada menos que 20 metros de profundidad. Esto sucedió en la India, donde dos personas oyeron los barritos de este pequeño elefante y se dieron con la sorpresa que se encontraba atrapado en un pozo. Al enterarse la comunidad de esto, se hicieron todos los esfuerzos para poder ayudar a este pequeño amigo. Aquí te dejo las imágenes. Número 5. Bambis. Este rescate ocurrió en el lago Albert Lee en el estado de Minnesota en los Estados Unidos. No se sabe exactamente cómo dos venados llegaron a quedar atrapados en el medio del lago congelado. Lo más probable es que hayan estado huyendo de algún predador y sin darse cuenta cayeron a las resbaladizas aguas congeladas. Como se puede apreciar en el video, los dos venados no pueden caminar y se encuentran super fatigados ya que han agotado todas sus fuerzas en tratar de salir del lago, de hecho, si es que se quedaban ahí con el tremendo frío que hace iban a terminar congelados. Para fortuna de estos dos venaditos, unos aventureros se percatan de su presencia, por lo que deciden ayudarlos inmediatamente. Los dos aventureros, que son padre e hijo, amarran las patitas de los venaditos a su aero deslizador para poder deslizarlos a través del lago para que finalmente estos puedan escapar en tierra firme. Gracias a esta noble acción los venaditos se salvaron de perecer congelados. Número 4. Gatito. Los pequeños mininos son considerados mascotas por excelencia debido a su delicadeza, astucia, y sobre todo por su curiosidad, pero a veces es su curiosidad lo que los lleva a meter el cuerpo y la cabeza en lugares equivocados. En este caso podemos ver como un pequeño gatito quedó atrapado en uno de los huecos de una malla metálica. Como se puede apreciar en el vídeo, no hay forma alguna en la cual el gatito pueda escapar de esta situación. Pero para su buena suerte un hombre que pasaba por el lugar decide ayudar a este travieso minino cortando los alambres de la malla metálica, y librando de esta forma a tan curioso amiguito. Queridos amigos no se olviden de cuidar bien a sus gatitos. Número 3. Caballo. En este vídeo podemos apreciar como un caballo de quitación se encuentra atrapado en lo que parecería ser un pequeño pantano. Sucede que en uno de los tantos entrenamientos de esta joker, no se llegó a medir exactamente un salto, por lo que terminaron atrapados en este pantano. La joker al estar encima del caballo pudo salir del pantano, pero al ver que su caballo se encontraba en apuros, no dudan llamar ayuda para que puedan rescatarlo. Sin duda alguna esta mujer tiene un cariño muy especial por su amigo caballo. Número 2. Búho. En este vídeo podemos observar a un búho bebé que tiene una de sus alas atrapadas en hilo de pescar que algún pescador irresponsable dejó tirado en el bosque. Se puede apreciar como este pequeño búho se encuentra completamente aterrado a la hora que un buen samaritano viene a ayudarlo. Este buen hombre. Con ayuda de una cortañas logra romper el hilo de pescar que aprisionaba a la alita del pequeño búho. De esta manera logra liberarlo, y viendo que aún puede volar lo deja ir en paz. Pero no es el único búho que pasa un mal rato por la imprudencia de algún pescador, en este otro caso tenemos al papa del búho pequeño, que también tiene la alita atrapada en un hilo de pescar, y se encuentra sin poder volar en medio del lago. Al igual que en el caso anterior un buen hombre al percatarse que este búho no se puede mover, decide ir a ayudarlo, incluso arriesgando su vida debido a que este animal podría lastimarlo. Felizmente todo termina muy bien, y el búho logra escapar. Número 1. Perrito. El perro sin duda alguna ha demostrado por muchos ser el mejor amigo del hombre. Y es que su alegría innata, su forma tan peculiar de ser con nosotros, y su increíble hiperactividad, lo convierte automáticamente en un amigo más. La retribución mínima que nosotros les debemos es la de ayudarlos cada vez que podamos, y eso es justamente lo que veremos a continuación en este video. En este caso podemos ver a un perro que está totalmente cubierto de brea. Este pequeño amigo se encontraba jugando de lo más feliz, pero sin darse cuenta cayó a un pozo lleno de brea. El perro a duras penas logró salir del pozo, pero no se encontraba con la suficiente fuerza como para caminar, por lo que decidió echarse al suelo, para suerte suya se encontró con unas personas que viendo su terrible estado decidieron ayudarlo. Estas personas limpiaron al perro durante varias horas para finalmente dejarlo completamente limpio y listo para alguien que quiera adoptarlo. Jamás dejemos que un animal pase alguna penuria en frente nuestro. Seamos responsables de su cuidado y su protección, porque después de todo, los animales son nuestros hermanos menores en este planeta. Apolo 69 Apolo 69 Gracias.